A través del área de desempeño y desarrollo podrás crear y gestionar los ciclos de evaluación del desempeño, los cursos de formación desde un solo lugar. Antes de poder crear un ciclo de evaluación del desempeño, tendrás que configurar las plantillas de formularios de feedback correspondientes, en Ajustes, Desempeño, Desempeño, Plantillas de Formularios. Puedes configurarlas como quieras, con preguntas binarias, campos de texto libre, semáforos y escalas. Dependiendo del tipo de respuesta, puedes seleccionar si los evaluadores pueden comentar en la opción que eligieron y si la pregunta es obligatoria. Veamos cómo crear un ciclo de evaluación del desempeño. Primero tendrás que acceder a la sección Desempeño y Desarrollo. Una vez aquí, ve a la pestaña Ciclos y pulsa en Iniciar un ciclo de evaluación. Dale un nombre y una descripción al ciclo que vas a crear. A continuación, elige qué participantes se añadirán al ciclo. Puedes añadir a todos los empleados o seleccionar a determinados empleados de la lista. También puedes usar los filtros y añadir empleados por departamento, oficina, rol, etc. Haz clic en Ver todos para ver a los participantes seleccionados, y si necesitas eliminar a alguno, pulsa en la décima junto a su nombre o en Eliminar todos para eliminar a todos los participantes del ciclo. Ahora selecciona qué tipos de evaluaciones se incluirán en el ciclo. Las evaluaciones por parte de un superior permiten a los superiores evaluar el desempeño de los subordinados directos que formen parte del ciclo. A través de las autoevaluaciones, tanto empleados como superiores podrán evaluar su propio desempeño y sus objetivos. Las evaluaciones por parte de un compañero permiten a los empleados recibir feedback de sus compañeros. Por último, a través de las evaluaciones por parte de un subordinado, los empleados podrán evaluar también el desempeño de sus superiores directos. A continuación, selecciona los formularios que deberán completar los evaluadores para cada tipo de evaluación. Si lo deseas, también puedes establecer fechas límite para cada tipo de evaluación. Especifica al cabo de cuántos días, semanas o meses una vez lanzado el ciclo se debe enviar la evaluación. A continuación, accederás a la vista previa del ciclo. Si todavía no quieres lanzarlo, utiliza la opción Guardar para más adelante para guardarlo como borrador. Al hacer clic en Lanzar ciclo de evaluación, el ciclo de evaluación se lanzará y ya no será posible editarlo ni eliminarlo. Si eres administrador, podrás crear y gestionar cursos de formación compuestos por una o varias sesiones de formación y añadir empleados a las sesiones de formación a través de la pestaña Formación. Para configurar un curso de formación, haz clic en Añadir un nuevo curso de formación e introduce un nombre para el curso y una descripción. A continuación, podrás añadir sesiones al curso de formación haciendo clic en Añadir sesión. Introduce un nombre para la sesión, especifica la fecha y hora de la sesión y añade una descripción. Ahora que el curso ya tiene configurada una sesión, podrás añadir empleados a la sesión y, a continuación, registrar su asistencia a través de la pestaña Formación. También podrás añadir o eliminar participantes de las sesiones cuando sea necesario. Como ves, el área de desempeño y desarrollo facilita mucho la gestión del Feedback 360 que se ofrece como parte de los ciclos de evaluación del desempeño y las tareas administrativas relacionadas con la formación de los empleados. Te permitirá ahorrar un tiempo valioso y llevar el control de los procesos en todo momento.